Este es miércoles 3 de enero, queridos amigos, bienvenidos en el foro número 1, estamos listos ya desde la señal de Televisentro para compartir 3 horas de recorrido noticioso. Ali querida, Yanita, buenos días. Robert, Yanita, amigos televidentes, que gusto poderlos acompañar en esta primera emisión del Comercio TV. Nosotros siempre dispuestos a desearles lo mejor en este día y a llevarles todas las noticias del ámbito nacional y también internacional hasta sus hogares. 9 grados centígrados presenta la Capitán de la República, así que los habitantes del distrito metropolitano a tomar las precauciones, parece que vamos a tener un día un poco más cálido, pero en horas de la tarde se anuncian lluvias. Así es, así que tomen las precauciones, salga abriado para evitar un resfriado. Empezamos así de inmediato. Les contamos que 5 personas fueron víctimas de accidentes de tránsito en la provincia de Los Ríos. Los siniestros además dejaron varios heridos. Las autoridades aperturaron una investigación para determinar las causas de los precances que dejaron trágicos saltos. César Barzallo se dirigía a su casa en la ciudadela Los Girasoles cuando la motocicleta en que transitaba habría sido impactada por un auto blanco cuyo conductor se dio a la fuga, pues Barzallo fue proyectado metros más adelante hacia la cuneta. Bueno, sí, porque todos vimos que en el carro llevaban cartones de licor, esos de whisky y eso, sí. Sí, nosotros sí vimos. En la parroquia La Unión recibía velación otra víctima de los múltiples accidentes de tránsito que aún se registran en las vías de la provincia de Los Ríos. En esta ocasión Santiago Guillén, de 33 años, se impactó contra un bus de la cooperativa Aerotaxi en la ruta Babaoyo-San Juan. El hombre iba en una motocicleta. A mí me duele mucho en el alma. Me llamó en la madrugada, decime que ya se enamoré. ¿Por qué no me llamaron acá en el carretero? Señora, venga que estaba hasta más cerca para él. En el cantón Palenque, un choque entre una trisimoto y un auto dejó como saldo una menor de siete años fallecida y cuatro adultos heridos que fueron trasladados hasta el hospital de Vinces. Otros dos ciudadanos fallecieron en la parroquia Febrez Cordero de Babaoyo en un accidente igual que los demás cuando viajaban en una moto. En estos lamentables eventos se reportaron en total ocho ciudadanos heridos que recibieron atención médica en distintas casas de salud de la provincia. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Heridos de gravedad. Así quedó ese vehículo que circulaba por la avenida Simón Bolívar en sentido sur-norte, luego que habría perdido el control aparentemente producto de aceite que se encontraba adherido a la calzada. Su conductor y el único que venía a bordo, milagrosamente salió con vida y bajo sus propios medios escapó de entre los fierros retorcidos. Dice que vivió para contarlo. Y me encontré justo aquí en esta curva, nadie se esperaría que haya aceite regado ahí. Y traté de controlar el vehículo pero ya con aceite es imposible. O sea, no logras detener un vehículo con aceite incluso si vas lento. Igual tienes que dar alguna vuelta ahí. Tras perder el control del vehículo, desafortunadamente se impactó con otro automotor. En el momento que empiezo a derrapar, trato de equilibrar el carro, la señora venía por el lado derecho, pero venía detrás de un trailer. El trailer avanza al verme que yo comencé a dar vuelta y quedé casi que en el centro de los dos carros. Entonces ella tal vez se descontroló, avanzó y le terminé dando en una esquina, en la parte delantera del carro. Con daños menores, el vehículo también afectado quedó contra las vallas de protección. Su conductora, un poco nerviosa, relata lo sucedido. El impacto con mi carro y me sacó definitivamente de la vía. Pero usted está bien. Golpeada, bastante golpeada y asustada. Se produce el accidente de tránsito y posterior volcamiento de un vehículo. Hasta el lugar llegaron agentes metropolitanos de tránsito quienes tomaron procedimiento. Así también el cuerpo de bomberos asistieron a los conductores. Tenemos una persona con Tese leve, valorada por ambulancia del cuerpo de bomberos. Fuera de peligro. De igual manera la persona conductora del otro vehículo se encuentra fuera de peligro con heridas leves nomás. Producto del siniestro, por más de una hora el tráfico se agotizó. Miembros de la casaca roja posterior realizaron la limpieza de la calzada. Sí, es aceite debido a una funda que se encuentra en el parter. Los vehículos fueron trasladados hasta los patios de retención vehicular mientras duren las investigaciones. En Kiko informó Adriana Rojas. Son las 7 y 2 en la mañana. Un árbol cayó sobre una unidad de taxi. Esto sucedió en la avenida de Loya Alfaro y Chiris en el norte centro de la capital. No se reportaron personas heridas, pero sí daños en la carrocería del automotor. Varios efectivos de la agencia metropolitana de tránsito colaboraron en el lugar, ya que se originó gran congestión vehicular. Personal del cuerpo de bomberos asistió a la remoción de escombros. Y los operativos denominados Fortaleza permitieron desarticular 263 organizaciones delictivas. En 7 meses de trabajo durante el 2017, 1946 ciudadanos acusados de varios delitos fueron detenidos. En las estadísticas contra el crimen organizado destacan la incautación de 326 armas de policía. 5.678 municiones, 1.400.000 dólares, 16.2 toneladas de droga, 18.000 galones de combustible, 376 vehículos, 96 motos, 23 toneladas de medicinas y una aeronave. De igual manera entregaron resultados en el combate al adigeato, recuperaron 124 semovientes, así como 20.000 galones de derribados de petróleo, embarcaciones y motores de borda. La mayoría de los operativos Fortaleza se enfocó en combatir el amplio espectro delictivo de asalto y robo en todas sus modalidades. Solo en los distritos de Quito y Guayaquil se realizaron 104 eventos contra la delincuencia. Despliega acciones operativas a nivel nacional a través de las jefaturas de policía judicial, Interpol y el bloque de búsqueda. En los trabajos de los grupos de élite y de inteligencia también estuvieron provincias como el Oro, Manaví, Esmeraldas, Carchi, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas, Azuay e Inbabura. Según las autoridades del Ministerio del Interior, las operaciones contra el crimen organizado este 2018 se denominarán impacto y mega impacto, en Quito informó Iván Casamen. Mucha atención con esa información, una madre está buscando desesperadamente a sus hijas gemelas. Estas desaparecieron el pasado 27 de diciembre en el sur del distrito metropolitano de Quito. La última vez que las vieron fue cuando salieron de casa de uno de sus familiares. Miremos. Un padecimiento terrible, un dolor en el alma que no se lo deseo a nadie. Es un dolor que carcome el alma. Totalmente consternadas encontramos a Helen Arias, en el sector de la Napo sur de Quito, tras la desaparición de sus hijas gemelas de 16 años de edad, desde que salieron de la casa de sus tíos, el pasado miércoles 27 de diciembre, a las 8 de la mañana. En el sector de Monjas, bajaron la urbanización, el Madrigal del Sol, y se supone que llegaron hasta la General Rumiñahui, pero de ahí ya no se ha sabido más nada de ellas. Para esta mujer que se ha convertido en padre y madre, fue el peor fin de año. ¿Qué pensó pasar? Cuando una hija se le adelanta un parto, está en la maternidad y no estás con ella, las otras dos que son tu razón de ser, no aparecen. Helen se ha aferrado a los postes de alumbrado público, como principal aliado, para pegar la fotografía de sus hijas, con esperanza de tener información. No sé qué llevó, qué desencadenó esto, lo que sí digo es que si yo en algo he cometido un error, si en algo me equivoqué, si en algo les he fallado, que por favor me concedan las personas que sepan algo de ellas, información, porque mi corazón ya no aguanta. Si usted tiene información del paradero de María Isabel y María Carolina, comuníquese al número celular 098-24-13100. Informó Héctor Romero. En otro tema les contamos que un colapso estructural se registró en el sector de Atucucho, en el occidente de Quito. Debido a suceso, una familia se quedó sin un lugar para vivir y ahora solicitan ayuda a las autoridades. María cuenta entre lágrimas como alrededor de las nueve y media de la mañana de este uno de enero, su hijo la despertó angustiado y le alertó que su casa se venía abajo. Mami, mami, despiértete, levántate, vamos, fuimos por donde vamos saliendo. No pude salir ya, todo quedó ya, todo me aplastó encima mío. Los vecinos del sector se organizaron y le brindaron una mano a esta madre soltera, quien además, al igual que su hijo, es discapacitada. Pensamos que era algo pequeño, pero ya viendo que las cosas eran graves, fuimos a llamar a la policía, la policía llamó a los bomberos, vinieron, trataron de sacar lo que más se pudo. Las autoridades municipales acudieron al lugar para evaluar la situación de la vivienda construida en precarias condiciones. En una evaluación preliminar se determinó que debido a una filtración de agua y a la estructura débil que no fue diseñada y estructurada por un profesional de la construcción, este cayó. Ante la época de lluvias, se recomienda a los ciudadanos tomar las debidas precauciones y asesorarse para evitar casos como estos. El municipio tiene un plan de prevención y respuesta para época lluviosa. Si usted vive en laderas o en lugares propensos a movimientos en masa, si ve humedad, grietas, caídas de escombros, filtración de agua, comuníquese con el municipio con el objetivo de que los técnicos puedan ir a hacer una evaluación. Por ahora, María Marisol y su hijo fueron acogidos en la Casa Comunal del Barrio de Atucucho y el municipio de Quito. A través de la Secretaría de Seguridad le hizo llegar un kit de ayuda humanitaria. En tanto, se evalúa otro tipo de apoyo a los afectados. Estamos pidiendo ayuda para que ella le puedan ayudar, también es una casita, para que pueda ella estar estable porque no tiene donde vivir. Informó Carolina Sante. Una fuerte granizada cayó en el Cantón Biblian en la provincia del Cañar. El fenómeno natural sorprendió a la población. Instituciones públicas y privadas se multiplicaron para aplacar los daños causados por el inusual hecho. Veamos. Si usted cree que estas imágenes son del invierno en los Estados Unidos, está equivocado. Estas son escenas del hecho natural que sorprendió a los habitantes del Cantón Biblian de la provincia del Cañar en la tarde del martes. Nos encontramos con esto. Fue una situación bastante dura porque veíamos la desesperación de la gente. La fuerte e inesperada caída de granizo en todo el sector céntrico y aledaño del mencionado Cantón llegó hasta alturas increíbles, cubriendo veredas, calles y taponando las entradas de las viviendas. Viviendas que han sufrido, obviamente, se han tapado las canales de agua y se han inundado las viviendas. Este inusual temporal causó a más de la preocupación ciudadana caos vehicular, ya que una buena cantidad de vehículos quedaron atrapados en los montones de granizo. Para aplacar la desesperación de los pobladores y quitar las enormes montañas de granizo, las instituciones públicas y privadas unieron sus esfuerzos para retirar el elemento helado. Hay varias emergencias dentro del Cantón Biblian que estamos superando una a una. A este trabajo se unieron los propios pobladores para con palas y picos retirar el hielo que pedía ingresar y salir de sus viviendas y además transitar por las veredas. Ayudarnos en esta desgracia. Que la naturaleza nos ha castigado en esta tarde. Horas de angustia vivieron los moradores. Momentos dicen que será difícil de olvidar. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. Gracias Anita Belén por esa información. Ahora les contamos que el domingo 7 de enero el vicepresidente Jorge Glass deberá presentar sus pruebas de descargo ante la Asamblea Nacional. Así lo decidió la Comisión de Fiscalización que abocó conocimiento del inicio del proceso de enjuiciamiento. Hay voces contrarias a continuar con el trámite pues consideran que este miércoles el segundo mandatario perderá su cargo. La sesión empezó pasada a las 10 de la mañana y lo primero que ordenaba la Presidenta de la Comisión era leer las cerca de 200 páginas que contenía el expediente de enjuiciamiento en contra del vicepresidente. Esto en medio de las críticas de sus colegas que aseguraban que leer todo el expediente en esta sesión era infructuoso. De lectura a los diferentes documentos que cronológicamente han sido remitidos. No implica el conocer el proceso, el proceso se lo conoce en la sustanciación. No tiene sentido que conozcamos todo el proceso porque no estamos analizando ya las pruebas de cargo y de descargo. Pero nada de esto sirvió. María José Carriol no permitió más discusiones y la maratónica lectura empezó y duró cerca de cuatro horas. Tras la lectura empezó el debate, un pedido para que en las comparecencias se incluya al fiscal general, cosa que los correístas negaron de plano. Estamos hablando de actos de corrupción muy grandes y por eso solicito que comparezca este pleno de la Comisión de Fiscalización. En la votación una mayoría se impuso. Carlos Baca, fiscal general, también será llamado para que entregue datos sobre la investigación en contra del vicepresidente. La comisión determinó además que el próximo viernes 5 de enero deberán acudir a entregar las pruebas de cargo los acusadores y el próximo domingo 7 de enero será el día en el que comparezca el vicepresidente o su abogado para entregar las pruebas de descargo. Pero dentro de la comisión hay escepticismo en torno al futuro de este juicio, pues en el ala morenista y algunos opositores coinciden que el proceso puede ser extemporáneo, pues se espera que este miércoles, una vez cumplidos los tres meses de ausencia del vicepresidente en el cargo, el presidente Lenín Moreno envíe la terna para su reemplazo. Considero que ya el juicio político se convierte en extemporáneo porque la ley, o en este caso la constitución, no nos faculta a enjuiciar políticamente a un ex vicepresidente. Pero es claro que en las próximas horas se va a configurar la ausencia definitiva. Eso es lo que para mí es injustificable a todas luces. Los correístas en cambio rechazan cualquier posibilidad de reemplazo de Jorge Blas, continúan defendiéndolo a pesar de la sentencia en su contra. Ha sido esto una oportunidad para esconder las falencias del planteamiento de un juicio político que ahora mismo verán ustedes qué trascendencia tiene. En todo caso el enjuiciamiento político al vicepresidente podría no tener futuro si en las próximas horas se concreta el envío de la terna para reemplazarlo definitivamente. Informo Javier Gallo. Este 2 de enero finalizó el plazo de tres meses de ausencia temporal del vicepresidente sin funciones Jorge Blas. Finalizado dicho plazo establecido por la constitución, surge la interrogante cuál sería el escenario más probable para definir el cese definitivo de su cargo. Un analista político y un ex vicepresidente analizan este tema. Miremos. Transcuridos los 90 días de ausencia en el cargo del vicepresidente Jorge Blas, el cese definitivo de sus funciones se concretaría por la figura constitucional de abandono efectivo. Es lo que opina el ex ministro de gobierno, Vladimiro Álvarez. Ya el cese de funciones está dado por la ausencia temporal, de acuerdo con la propia constitución. Es decir, ya no es vicepresidente. Blas fue detenido el pasado 2 de octubre para enfrentar un juicio penal por la trama de corrupción de Odebrecht. Fue sentenciado el 14 de diciembre a seis años de cárcel por el delito de asociación ilícita en el grado de autor. El artículo 146 de la Carta Magna menciona que se considerará ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer su función durante un periodo máximo de tres meses. Se pretende, cuando ya está a punto el vicepresidente de ser removido por su ausencia temporal por más de tres meses, se pretende que él vaya a juicio político. Y ahorita no tendría sentido, salvo para establecer la condena por los actos, ya no la destitución. Pero, atención, hay muchos que opinan que pudiera ser que él quiera ir a un juicio político ante la Asamblea para mencionar otros nombres. El ex vicepresidente de la República, Alberto Dají, en cambio cree que una posible comparecencia de Blas en la Asamblea quedaría de estiempo. Es lamentable que no se haya producido desde el primer momento, es lamentable que un partido político haya creído que todavía seguía en una época en la cual podían manipular, tapar y controlar todas las cosas. Hay un tema que trasciende lo legal, que trasciende la tinterillada, que trasciende la coma o el detalle de tal o cual artículo. No puede existir un vicepresidente de la República con un cuestionamiento así. En todo caso, apartado del cargo Blas, queda el terreno abierto para que el presidente Lenín Moreno pueda proponer una terna de tres candidatos a vicepresidente para que la Asamblea elija al más idóneo. Informo, Marcela Maquilón. Jorge Blas dejó de ser vicepresidente de la República. Ahora comienza la carrera para elegir a su reemplazo. El gabinete se reúne hoy y se espera un pronunciamiento en torno a este tema. Hemos invitado para analizar el mismo a Andrés Jaramillo, editor de la sección política de Diario del Comercio. Andrés, ante todo desearte un gran 2018 y que nos sigas iluminando con tu pensamiento. Entremos a materia. ¿Cómo ha sido este proceso para elaborar la terna y seleccionar al nuevo vicepresidente? Amigos, amiga, Roberto, igualmente un gran abrazo en este año que inicia. El presidente hizo varias consultas, tanto políticas como jurídicas, a todo el buro que pertenece a su gobierno. Y se elaboraron una lista de 15 personas. De esas 15 personas el presidente ya ha elegido a tres. Una pista, Roberto, son tres mujeres, ocupan actualmente cargos en el gabinete y también ocuparon cargos en el gabinete del gobierno anterior. Está previsto que en las próximas horas se dé ya el anuncio de cuál será la terna y los nombres exactos por parte del presidente de la República. Y nosotros, por supuesto, estaremos atentos para llevarle estos detalles en el transcurso de las próximas horas. Sin duda, Andrés, expectantes, todo el país. ¿Qué elementos confluyeron o influyeron en este caso ya para la salida definitiva de Glass de la vicepresidencia? Bueno, pese a que el vicepresidente, ex vicepresidente, pues ahora tuvo algunos procesos tanto políticos como judiciales. Fíjate, Roberto, que esas no fueron las causales para que él finalmente deje el cargo. Lo que se hizo fue un paso administrativo. Es decir, él no sale por los casos de corrupción o por un juicio político. Él sale porque no fue a la oficina más de tres meses. Y así es como termina este ocaso de este funcionario que empezó a ganar muchísimo poder dentro del gobierno anterior de Rafael Correa. Eso sin duda, Andrés, pero Glass, ¿cómo se convirtió en ese hombre tan poderoso para el gobierno? La amistad que tuvo con el expresidente Rafael Correa fue fundamental. Recordemos que ellos se conocen prácticamente desde adolescentes cuando fueron parte de los Boy Scouts. Estuvieron relacionados durante todo ese tiempo. Y en el 2007, cuando ingresa este gobierno, cuando el presidente Rafael Correa llega al poder, lo ubica en un puesto a cargo del Fondo de Solidaridad, extinto Fondo de Solidaridad. De ahí, poco a poco, fue convirtiéndose en el hombre duro de los sectores productivos. Y recordemos que él se le encargó luego la misión de cambiar la matriz productiva del país. Y ahora, pues, vicepresidente reelegido y vicepresidente ahora ya fuera del cargo. Bueno, y en medio de todo esto que hemos hablado, la Comisión de Fiscalización, Andrés, insiste en el juicio político. ¿Cuál puede ser el desenlace de esto? Bueno, una vez que el vicepresidente dejó de ser como tal, ya los juicios políticos no tienen ningún tipo de sentido. Como cuando un árbitro quiere pitar el partido cuando ya se ha acabado. Hay comparecencias, hay llamados, pero ya no serán prácticamente, no tendrán ningún efecto en la práctica, Roberto. No será trascendental en todo caso. Andrés, te mando un abrazo grande. Buena semana y, como te repito, que el año sea frutífero. Andrés estuvo con nosotros contándonos todo esto, que es una noticia en desarrollo, que a lo largo de esta semana los estaremos contando. Sigamos con información. El ex presidente de la República, Rafael Correa, ha anunciado que retenerá al país este 4 de enero para participar en la campaña por el no en la consulta popular. El ex presidente lo confirmaba mediante su cuenta de Twitter, a que anunciaba que el próximo 4 de enero retornaría al país nuevamente. Su primer retorno se dio el pasado 25 de noviembre. Llegaba para participar de la Convención Nacional de Alianza País y tratar de recomponer las bases del partido de gobierno. Tras la disputa interna, abandonó Ecuador el pasado 4 de diciembre. Se espera su nuevo retorno para este jueves 4 de enero, un mes después. En su cuenta de Twitter dijo, Yo voy a mi patria el 4 de enero, a estar con mis compañeros en esta lucha contra la traición y la partidocracia. Se asegura que el ex presidente regresará para participar activamente de la campaña electoral que arranca este miércoles, y lo hará para impulsar el no en la consulta popular, que entre otras cosas busca eliminar la reelección indefinida, que lo podría afectar directamente. En el ala correísta reaccionaron de inmediato. Ricardo Patiño escribió en su cuenta de Twitter, Buena noticia al iniciar el año. Mashi Rafael viene al Ecuador esta semana y se queda todo en mes a quemar suela de zapato, a volver a las raíces del trabajo puerta a puerta para vencer a la traición, y a decir no a la consulta tramposa e inconstitucional. Aún no se ha confirmado a qué ciudad llegará el expresidente ni su agenda en Ecuador. Hasta el cierre de esta edición no se registraban reacciones por parte del régimen o de la Directiva Nacional de Alianza País, perteneciente al ala morenista. Informo Javier Gallo. Y representantes de organizaciones sociales llegaron hasta el Consejo Nacional Electoral para expresar su malestar por el monto que les tocaría usar para hacer campaña por el sí en la consulta y referéndum. Los sindicalistas entregaron un pedido solicitando al organismo mayor equidad en la asignación de recursos. Estamos haciendo una solicitud al Consejo Nacional Electoral que se revea esa forma inequitativa de distribución de recursos, como también que se vea la manera de participación en igualdad de condiciones a nivel de todo el país. No es justo que cuatro organizaciones reciban cerca de medio millón de dólares y las demás organizaciones, las 36 restantes, recibamos menos de 50 mil. Por acompañarnos, más de 55 mil integrantes de la Junta Receptora del Voto en Guayas iniciaron su capacitación. Esto ya para la próxima consulta popular que se revisará este 4 de febrero. La campaña electoral iniciará oficialmente este día miércoles 3 de enero. 12 personas fueron las primeras en llegar a la capacitación en el Salón de la Democracia de la Delegación de Guayas para instruirse sobre lo que deben hacer con el material. Y tenemos 11 brigadas móviles, lo que representan 146 capacitadores que vamos a tener en toda la provincia. Este lunes empezó la capacitación de los miembros de las 7.970 Juntas Receptoras del Voto, con lo cual se estima cubrir a todo el capital humano durante la campaña que tomará 30 días. Universidad de Guayaquil y sus facultades más grandes, como comunicación social, filosofía, jurisprudencia. Estamos también en la Universidad Agraria del Ecuador en el sur, en la Universidad Salesiana que también es del sur de la ciudad. Estamos en la Universidad Federico Santa María. Este miércoles inicia el periodo proselitista y aquí informan que con quienes se anticiparon, como el caso del colectivo Somos Ecuador, que no fue calificado por el CNE, se procederá no a sacar los carteles. En esos casos, por ejemplo, se dividirá y se imputará el gasto para cada una de estas organizaciones o partidos políticos que lo componen. Se trata de una campaña electoral sui generis, pues ahora la oposición se va por el sí en las siete preguntas. Mientras, el ala inconforme de Alianza País confirma su postura. Pese a que no fueron calificados por el CNE, el asambleísta Bayron Valle afirma que eso es lo de menos. Por el no a la pregunta 2, a la pregunta 3 y a la pregunta 6. ¿Y cómo le van a explicar eso a la gente que siempre ha seguido a país cuando están partidos ustedes? Bueno, lo que le quiero decir es que en este momento la militancia ha tomado partido, ¿no? O está con ellos o está con nosotros. Hay que caminar, hay que llevar el mensaje porque el tiempo de campaña es muy corto y obviamente no es tan fácil explicar cuál es el alcance de siete preguntas. Informó Jorge Escobar. Y es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes, pero al retornar les contamos que los gastos personales de adultos mayores dependientes podrán ser deducidos para el pago de impuestos. Y mucha atención, multas de tránsito aumentan tras el alza del salario básico unificado. Estas y otras informaciones ya retornamos en la primera emisión del noticiero El Comercio TV en la señal de Televisentro, zona 7, 26 de la mañana. La temperatura en Quito está en 9 grados centígrados. Gracias por continuar con nosotros. Les contamos que una joven de 18 años de edad habría sido secuestrada y abusada luego de tomar un taxi informal en Manta. El conductor del vehículo recogió un cómplice y bajo amenaza de muerte la llevaron a un motel de Jaramijo donde habría sido abusada sexualmente. Las autoridades investigan este hecho. Una mujer habría sido secuestrada y violada después de tomar un taxi informal en Manta. La víctima de 18 años de edad subió al vehículo para ir al trabajo. En el trayecto el chofer recogió a un hombre con un arma de fuego y bajo amenazas de muerte la llevaron a un motel donde fue ultrajada. Presumiblemente esos son los delitos que la fiscalía está investigando. Inicialmente el presunto secuestro y posteriormente el abuso sexual por parte de las personas que le habrían secuestrado a la chica. Las personas, las personas. Sí, porque la menciona a la chica que son dos personas las que le trajeron hasta este lugar. Después del abuso la víctima fue abandonada en un sitio cercano al lugar donde trabajaba. La chica fue abandonada en un lugar cerca a un colegio de este cantón de Manta. Por este hecho registrado el 1 de enero, Fiscalía, Policía e Intendencia de Policía allanaron este martes el motel ubicado en una zona poco poblada de Jaramillo. Cuando se encuentra algún delito como este que es de violación se procede a la clausura. Es decir que en estos momentos este motel queda clausurado. Por supuesto, queda clausurado. Personal de criminalística levantó indicios en el área interna y externa del establecimiento que permitan la identificación de los presuntos autores. En este momento acaba de fijar un indicio como es el router o el DVR de las cámaras de seguridad de este local a efectos de continuar las respectivas diligencias. Adicionalmente ha solicitado la práctica de un reconociente médico legal de carácter ginecológico. Desde Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Vamos a contarles ahora que una mujer de aproximadamente 52 años de edad fue encontrada sin vida al interior de su domicilio y está ubicada allí en Mapasingue, en Guayaquil. El cuerpo presentaba varias heridas cortapunzantes. En el barrio lo único que cuentan es que vieron a Doña Mariana sin vida en el dormitorio de su departamento. Una parte de su cuerpo se encontraba sobre la cama y la otra descansaba en el piso. La escena arrancó la ira de la comunidad. Para ellos se trata de un hecho producto de la delincuencia común. Tiene cinco puñales en el cuello, uno en el brazo y uno cortado con detestados porcianos, quitándole el cuchillo y le han jalado el cuchillo así, ella quería jalarle y le han cortado los dedos. Pese a las expresiones por parte de quienes observaron el cadáver, la policía prefiere reservar mayores detalles en torno a su muerte. No estamos aventurándonos a dar una información ya oficial, en vista de que tiene algunos insumos que no nos permiten tener claro el panorama. E inclusive tenemos algunos condicionantes de la fiscalía para no hacer público, porque también ellos tienen algunas dudas. La ciudadana de 52 años vivía junto a uno de sus hijos de 25. El crimen habría ocurrido a la madrugada del domingo. Testigos refieren que se enteraron de la novedad porque el hijo de la ahora oxisa gritó solicitando auxilio. Cuando vino a llamar el hijo de su abuela al dispensario a medianoche, pero ya regresó, se encontró con esa sorpresa, que la mamá estaba con la puerta abierta y llegó acá abajo en la cama. Esa muerte se encuentra envuelta en un manto de misterio. En el departamento aparentemente no se llevaron nada de valor, aunque los vecinos aseguran que esa madrugada no fue posible encontrar el teléfono celular de la víctima. Mientras tanto, las investigaciones permitirán esclarecer los hechos. Al parecer hay unos condicionantes o unos argumentos que no están tan claros y estamos esperando a ver si es que hay la participación de algún familiar o no. Informó José Morales. Y en su segmento El Comercio Investiga les contamos que durante el 2017 aumentaron los casos de femicidio en el país. En Quito y sobre todo en el distrito de Quitumbe se presentan una mayor incidencia. El 2017 cerró con un aumento de los casos de femicidio en el país. 107 mujeres fueron asesinadas por una cuestión de género en el año pasado, mientras que en el 2016 se contabilizaron 71 casos. Solo en Quito se reportaron 17 femicidios y el distrito de Quitumbe es el más problemático. reconocen las autoridades. Específicamente en Quitumbe, en 2017 se han reportado 7 casos, lo que es la parroquia Loya Jaro, de la zona sur, se han reportado 3 casos. ¿Y el total en el distrito de Quitumbe? El total, lo que es DMQ, distrito metropolitano de Quito, se han reportado 17 casos. Para la fiscal Vargas, estos casos son un fenómeno social. Se reporta que existe más población que ha venido de otras provincias. Entonces, referente, como yo manifiesto, al asunto social es que se van dando estos casos. Respecto que es como una herencia que se va teniendo respecto a la violencia intrafamiliar, a este círculo de violencia. De las investigaciones que maneja la fiscalía, se revela que hay una mayor incidencia de los femicidios durante los fines de semana y feriados. Ejemplo, ahorita que estamos, que pasamos la época navideña, esta fiscalía tuvo diariamente cinco procedimientos directos, lo que son misiones. Entonces, se maneja a un nivel realmente alto, producto de las festividades, de la ingesta de bebidas alcohólicas. Para los moradores, este tipo de violencia debería ser una alerta para que las autoridades hagan cambios. A mí me genera mucha preocupación, porque soy padre de una niña, y en esta sociedad que estén ocurriendo estas cosas, se debería, por parte de las autoridades competentes, realizar los correctivos, los asambleístas, en este caso, realizar las reformas pertinentes, para que estos tipos de casos tengan prioridad. Asimismo, fiscalía cree ya mayores unidades especializadas a nivel nacional. Otra moradora cree que la mejor forma de prevenir los femicidios es denunciar todo tipo de violencia. Ella cuenta que fue una víctima más. Con un trabajo periodístico de Sara Ortiz, informó Roberto Peña Fiel. Mucha atención con esta información. Hasta fines de enero, los contribuyentes que pagan impuesto a la renta deberán presentar la prohibición de sus gastos personales para este presente periodo fiscal. Tras las reformas tributarias, se podrán incluir como deducibles a los egresos de adultos mayores dependientes de sus hijos y el tratamiento de enfermedades catastróficas. No son pocos los contribuyentes que apuran la proyección de sus gastos personales previo al pago del impuesto a la renta. Deberán especificar los montos que egresan por salud, educación, vivienda, alimentación y vestuario. Los contribuyentes en el presente año se podrán descontar de su impuesto a la renta hasta 14.651 dólares. La cifra es menor a la del año 2017 por el resultado de la inflación al 30 de noviembre del año anterior que fue de menos .22%. Tras la aprobación de la ley tributaria, se podrán incluir los gastos de los adultos mayores dependientes de sus hijos, siempre y cuando... Y que no perciban una pensión jubilar mayor al sueldo básico establecido para el año en curso. Me parece interesante porque si son parte de la familia, del núcleo familiar ayude de alguna manera a la administración de los ingresos y los tributos de la familia. Con tan caro que está todo y tan costoso que está todo aquí, siempre un ahorro es bueno. Pero la ampliación también beneficiará a las personas naturales o sus dependientes con enfermedades catastróficas. Gozarán de una exoneración equivalente a dos fracciones básicas. Por concepto de salud, un incremento hasta 22.540 dólares. Excelente. Es que ayudas a tu familia. O sea, te ayudas y ayudas a tu familia. Lo mismo se hizo con los gastos por arte y cultura, que antes ya estaban contemplados en la normativa por concepto de educación. Pero ahora se los incluyó en la ley, informó Jorge Escobar. Y desde este 2018, quienes cometan infracciones de tránsito deberán cancelar mayores valores que el año anterior. Esto debido al incremento de las multas fijadas acorde al salario básico. Con la vigencia del nuevo salario básico establecido por el gobierno en 386 dólares, la tabla de cobros por multas e infracciones de tránsito sufre modificaciones. Así, por ejemplo, quienes excedan los límites de velocidad pasarán a pagar de 112 dólares con 50 centavos en 2017 a 115 dólares con 80 centavos. O sea, el 30% de la remuneración. De 37.5 dólares a 38.6 quienes no porten un kit de emergencias. O sea, el 10% del salario básico. De 187 dólares con 50 centavos a 193 dólares correspondiente al 50% de la remuneración quien ocasiona un accidente de tránsito del que resultare solamente daños materiales o quienes conduzcan con licencia caducada. En las calles, las reacciones son diversas. Cada año tenemos que pagar más y más. Claro, lo que infrigen pagarán, pero lo que no infrigen no pagan, no consumen. No, no estoy de acuerdo. Para eso es preferible que quede como estaba nomás. ¿De qué vale que suban 20 dólares de sueldo cuando las multas suben exageradas? ¿Quiere que pronto los altos costos de las multas obedezcan a querer hacer que los productores infraccionemos menos? Sí, eso sí es así. Así tiene que decir. Por una parte está bien que suban, por otra parte no, porque a veces uno no tiene el sueldo adecuado para pagar las multas. ¿Por qué cree usted que está bien, por una parte, como dice? Para que no cometan más infracciones las personas. Las contravenciones de tránsito se encuentran estipuladas entre los artículos 383 y 392 del Código Orgánico Integral Penal, donde además también se establece la reducción de puntos de acuerdo a la infracción cometida, informó Ítalo Ruiz. Dos mil millones de dólares es la cifra que registra el Banco Central del Ecuador como balance de pago negativa. Esto de acuerdo a los datos del tercer trimestre del año pasado. Por otro lado, se advirtió que el consumo en los hogares ecuatorianos ha crecido. Miremos. El tercer trimestre del 2017 cierra con un saldo en contra, al menos en lo concerniente a la cuenta de capital y financiera, donde se establece la cifra de endeudamiento del país. Así lo ratificó Verónica Artola, gerente general del Banco Central del Ecuador. Con una balanza de cuenta corriente o una cuenta corriente negativa y una cuenta de capital negativa, tenemos una balanza de pagos negativa en alrededor de dos mil millones de dólares. Similar panorama se aprecia en la balanza de servicios, con un saldo negativo de 153 millones, rentas 613 y transferencias corrientes de 675 millones. La cuenta de capital, 1.666 millones, misma que está influenciada casi en su totalidad con la cuenta financiera, también con un déficit de 1.685 millones de dólares. Al central le llama la atención que las importaciones se hayan incrementado en un 8,8% en contraposición de las exportaciones, que decrecieron en 0,5%. En toneladas métricas, las importaciones, haciendo alusión a los bienes de capital, crecieron en 64,6% y las de consumo en un 45%. Las importaciones siguen creciendo nuevamente, influenciadas muchísimo por la desmontada de la salvaguardia. El tema de la salvaguardia sí ha hecho que tengamos un requerimiento de importaciones o una demanda represada, lo que sí genera que sigamos importando de manera considerada. Cifras más alentadoras son las que reflejan el crecimiento interanual de la economía, que es de 3,8% y trimestral del 0,9%. Aquí se sostiene, influye el mayor consumo final de los hogares. El crédito de consumo ha crecido en casi 31%, si vemos el monto de operaciones nuevas y renovadas, tanto de los bancos privados como de la economía popular y solidaria. Y tenemos que el crédito productivo ha crecido en 23%, más o menos. Entonces, ¿eso qué implica? Que si el sector financiero está colocando más crédito, las familias también tienen más recursos para poder gastar. Con realización de Héctor Romero, informó Adriana Rojas. Y en otras informaciones contamos que según expertos en meteorología y geología, el temporal frío registrado sobre todo en el callejón interanino es común en esta época del año y no estaría vinculado a la ola de frío que afecta el norte del hemisferio. Con temperaturas bajo cero, llegó acompañado el año nuevo en varios países del norte del hemisferio. En Canadá y Estados Unidos, las autoridades pusieron en alerta a la ciudadanía sobre los riesgos que el frío extremo podría ocasionar en su salud. Sin embargo, estas corrientes de aire no influyen en lo absoluto en lo que ocurre en el sur del continente, como lo explica Rodolfo Molina, coordinador de la Dirección de Pronósticos del INAMI, quien adelanta que no debe sorprender el frío registrado en la sierra del país en los últimos días. La lluvia y las bajas temperaturas son productos del ingreso de masas húmedas de aire que continuarán generando un clima adverso. Hemos estado gobernados por este sistema atmosférico que transporta humedad desde la cuenca amazónica. Esto aproximadamente dura unos 10 días, ya estamos aproximadamente ya una semana y esperamos que esto ya empiece a debilitarse en el transcurso de esta semana. Pese a que alrededor del mundo se viven temperaturas extremas, el ingeniero geólogo Jorge Bustillos indica que se trata de un episodio cíclico que ocurre de forma natural en el planeta al que llamamos cambio climático. Dentro del contexto de las ciencias naturales son ciclos naturales que obedece la Tierra, pero que sí están de cierta manera controlados por la actividad antrópica. La mano del hombre ha acelerado este proceso natural que es irreversible y en lo que coinciden los expertos es que ahora tenemos que acoplarnos a él. Lo que nos queda como sociedad es poder proteger lo que nos brinda el planeta a nosotros que son los medios de vida, el agua, el aire. Los estragos del calentamiento global en el país son evidentes en la variabilidad del clima. Si nosotros nos vamos hace unos 20, 30 años atrás, nosotros conocíamos exactamente en qué periodo era la época de lluvia, en qué periodo era la época de sequía y eso ha cambiado. Por lo que en esta época debe considerar llevar a la mano siempre su abrigo y un paraguas para que ni las lluvias ni el frío le sorprendan, informó Carolina Santos. Ante la llegada de los días fríos, aumenta el riesgo de contraer enfermedades virales como gripe y alergias. Mucha atención, especialistas hacen algunas recomendaciones para evitar poseer estos males del frío. Veamos. Hace algunas semanas la capital y otras zonas del país han registrado bajas temperaturas acompañadas de fuertes lluvias. Una estación que por lo menos para Quito se mantendrá por un tiempo. Sí, digamos la estación lluviosa empieza en octubre y hasta finales de mayo podemos decir que Quito está en la estación lluviosa. Para la médico familiar, Laura y casa, las bajas temperaturas son la principal causa de enfermedades virales que en los últimos días se han ido incrementando en los diferentes centros de salud. Sí, hemos visto un incremento importante de infecciones respiratorias, sobre todo altas, ¿no? Resfriado común, faringitis, amigdalitis, también se ha visto algo de bronquitis y neumonías, pero lo más son las infecciones altas, que realmente no son tan complicadas, pero sí hemos visto un incremento importante de estas. Por lo que hace algunas recomendaciones para prevenir estas enfermedades. Abregarnos un poquito más, sobre todo lo que es la nariz, la boca, tratar de cubrirnos si hay frío muy intenso. Con ella concuerda la doctora Malena Camacho, quien además añade que en el caso de los niños hay que tener mayores precauciones. Los niños tienen que utilizar vestimentas apropiadas y sobre todo tienen que utilizar una prenda más que la de la que un adulto utilizaría, porque ellos tienen menos temperatura, por lo que tenemos que abrigarnos mejor. Todo eso acompañado de una dieta sana con vegetales, ricos en vitamina A, B y C. Sobre todo para mejorar nuestro sistema defensivo, ya que en estas temporadas las defensas suelen bajar y por lo tanto tienden a proliferar más epidemias como gripes. Al haber una mayor proliferación de infecciones respiratorias, el riesgo de contagio aumenta, por lo que indican que se debe llevar una higiene personal más frecuente. Si vamos en transporte público, lavarnos los manitos más seguido, o utilizar en el caso de que no podamos hacer la limpieza de manos con agua y jabón, que debería ser alrededor de 10 segundos con el jaboncito, usar alcohol en gel, que podríamos colocarlo igual en nuestras manos para protegernos de los virus y bacterias. Es importante también evitar los cambios bruscos de temperatura en caso de estar en un lugar cerrado o en un vehículo. Tratando de mantener, como les dije anteriormente, una temperatura entre 22 y 24 grados centígrados y cubrirse bien lo que son, puede ser nariz y boca antes de salir a un ambiente frío. Culminan ratificando que es indispensable ventilar los espacios y en caso de evidenciar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano. En Quito informó Adriana Rojas. Es tiempo de irnos a la frontera entre Nariño y El Carchi y ahí contarles que cada año se celebra el Carnaval Multicolor en donde participan delegaciones ecuatorianas. El comercio está cerrado, los visitantes de la ciudad de Ipiales, la solicitud con la cultura, pues, pasto, que es lo que une a estos pueblos hermanos, hay mucho para compartir y sobre todo para que usted conozca. Veamos. El intercambio cultural es la parte esencial que conjugan los carnavales en la ciudad fronteriza de Ipiales. Desde el 2 hasta el 6 de enero, miles de visitantes llegan a esta región colombiana para vivir experiencias tradicionales de la cultura pasto. Vienen personas de otro lado. Sí, vienen muchos de bailes, de culturas, de todo. Se comparte con todo el mundo, no importa de qué país sean. Con la motivación y la expectativa de todos los que vaya a pasar hoy. Delegaciones de Invapura, Pichincha, Cotopaxi y Carchi estarán presentes durante los desfiles. Las representaciones son parte de la cultura ancestral que une a las dos naciones en esta zona de frontera. Ellos hacen parte de nuestros carnavales. Ellos vienen con sus comparsas, con sus reinas, y es algo muy, muy bonito que nos deleitan a los ipialeños. Un carnaval que une a Ecuador, a Colombia. Invitamos a la exprovincia de Oano y a nuestro hermoso Ecuador. Por estos días, las calles de Ipiales lucen así. El comercio es nulo, la mayoría de negocios permanecen cerrados. Desde muy temprano, la gente busca ser expectante del paso de las delegaciones colombo-ecuatorianas. La gente de Ecuador viene bastante gente. Comercio muy poco, muy poquito. Hasta el 6 de enero, después ya se terminan carnavales, ya sigue todo normal. Por seguridad, cierra sus negocios, porque la gente juega mucho. Y usted sabe que no falta el puntico negro por ahí, entonces yo creo que es mejor que el negocio esté cerrado. La seguridad está garantizada y el paso de los ecuatorianos a Ipiales es básicamente por temas de turismo cultural. Son todos bienvenidos a nuestro carnaval. Este es el carnaval multicolor de la frontera. Están cordialmente invitados, no solo los que ya están aquí, sino también todos los que quieran participar en los siguientes desfiles. Desde la ciudad de Ipiales, Colombia, informa Miriam Enríquez. ¡Gracias!